En el barrio Camilo Torres del municipio del Copey Cesar fue atacado a balazos a Andrés Orellano. Esta persona que presuntamente registra anotaciones judiciales se encuentra luchando por su vida en un centro médico de dicha jurisdicción. El afectado fue identificado como Andrés Orellano, quien permanece bajo pronóstico reservado. Los hechos ocurrieron en el barrio Camilo Torres de Dilla, población en donde Orellano al parecer es sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y sin mediar palabra le dispararon en varias oportunidades. Solo una bala le alcanzó. Los sicarios de inmediato huyeron con rumbo desconocido mientras que el herido fue trasladado al hospital San Roque del Copey donde permanece bajo pronóstico reservado. Este acto violento está siendo investigado por las autoridades para dar con la identidad de los responsables y proceder de las capturas. Se conoció que al parecer la víctima registra anotaciones judiciales. El origen, evolución, historias, juglares y toda la magia del vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad, serán el tesoro del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. Aquí se resguardará la esencia de esta expresión musical. Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, la Casa del Vallenato. Ya tengo mi casa en Valle del Parque.